Pues eso, vamos a introducir, voy a ser muy breve, la radio de la Universidad de Granada. Introduzco las bases del concurso, ¿de acuerdo? Y ya luego dejamos que Pablo os dé la información rápida sobre podcast, sobre podcasting, ¿vale? Que seguramente es lo que más os interese. Bien, vamos a ponerlo aquí. Vale. Bueno, pues Radio La UGR nace como experiencia digital en el año 2017-2017. Es un canal de radio en streaming, ¿no? Que hay muchas personas que vienen y nos dicen, bueno, ¿y esto cuándo se emite? Bueno, no, es radio digital, radio en streaming, estamos hablando de podcasting. Y que brinda cobertura a la comunidad universitaria y a la ciudadanía de Granada. Tenemos distintos programas que os comentaré ahora de manera superficial, pero bueno, hay algunos que son de PBI, de estudiantado o de Paz de la Universidad y otros pues son de agentes sociales que colaboran y a los que les damos voz también desde la radio universitaria. Nos podéis encontrar en distintas plataformas, sobre todo en Spreaker y en Spotify, ¿de acuerdo? De hecho, en el enlace que veis aquí podéis ver toda la información sobre la radio porque nosotros lo compartimos todo con licencia abierta, con Creative Commons, entonces pues podéis ver los últimos programas, los episodios, los valores de la radio y cualquier información de interés. Como decía, comienza en el año 2017. Los programas se emiten a través de la plataforma Spreaker y son almacenados en formato podcast para ser escuchados y reproducidos en cualquier momento. ¿Algunas métricas? Bueno, pues tenemos, creo que esto está ya algo desactualizado porque creo que tiene unos meses, pero tenemos como unos 40 o 40 y pocos programas y se han reproducido 45.000 veces, 607 de ellos en directo y tenemos 44.000 descargas, algo más de 44.000 descargas. ¿Programas que tenemos? Temáticas totalmente variadas, ¿vale? Temáticas, desde, bueno, Matemáticas, Cine, con el Cine Club, con Juan de Dios Sala que está colaborando con nosotros y con nosotras todos los viernes. El Ampli, que bueno, paró pero hizo 70 episodios sobre música indie granahíno de nuestra provincia. Tenemos un programa de unos chicos de cooperación que también paró con la pandemia. FM Fatales, que son colectivos feministas e investigadoras feministas de la Universidad de Granada. O sea, las temáticas son totalmente variadas, desde investigadores e investigadoras que vienen y hacen, pues, por ejemplo, tenemos sintonías sobre inteligencia artificial hasta, bueno, pues tenemos ahora uno que ha empezado que es de estudiantes de filosofía que se llama Filosofía del Salón y donde nos comentan, bueno, pues de una charla súper coloquial, de manera amistosa, cuáles son sus percepciones de la filosofía, de la amistad y de otras cosas, ¿vale? Desde el año 2018 formamos parte de la ARO, la ARO, la Asociación de Radios Universitarias, de hecho, este fue un programa que hicimos en el 8M especial, que creo que todavía está en la portada de la página web de la ARO. También utilizamos las radios, defendemos las radios como recursos docentes, es decir, que las radios se pueden introducir en el aula como recurso educativo, como formación en la oralidad, en el debate y como cualquier otro instrumento. De hecho, ahora os lo comentaré, pero estamos totalmente abiertos y abiertas a que nos aviséis porque la verdad es que siempre creo que eso es una de las cosas que defendemos mucho en Media Lab y en Radio Lab, porque no sé si eso lo he contextualizado, pero bueno, Radio Lab es la radio de la Universidad de Granada que pertenece a Media Lab. Media Lab pertenece al vicerectorado de política institucional de la Universidad de Granada, ¿vale? Desde aquí coordinamos la radio. Y bueno, uno de esos valores que más fomentamos es la experimentación y es el sí de primeras a todo, ¿no? Que tenemos las puertas abiertas o tenéis las puertas abiertas del quinto centenario, estamos en el P11, y que podéis venir y decir, oye, mira, quiero hacer un programa de tal, o quiero hacer una opción puntual, o quiero que vengáis con la radio a clase y que grabéis unas acciones que tenemos de debate o que radieis alguna otra cosa. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Este fue, por ejemplo, una iniciativa Radio Lab Innovación Docente que se hicieron en colaboración con la unidad de calidad en todos los campos de la Universidad de Granada y se fueron mostrando de manera conjunta, desde la visión del profesorado y la visión del estudiantado, los distintos o los efectos que habían tenido los programas de innovación en los estudiantes. Otro de los programas que llevamos aquí desde Radio Lab, porque bueno, la mayoría de los programas que he comentado los llevan sus autores, es decir, bueno, pues si quieres llevar un programa de filosofía o de feminismo o de lo que sea, lo podéis llevar vosotros, locutarlo, podéis editarlo vosotras mismas o nosotras. O sea, nuestra colaboración entra en la medida que vosotras necesitéis o que queráis. Hay personas que quieren editar y controlar el proceso de edición, que quieren locutarlo y hay otras personas que no. Y dicen, mira, yo solamente voy a ir, voy a abrir el micro, voy a hablar y el resto, por favor, bueno, pues encarguéis vosotros de la edición, de subirlo a redes, de todo, ¿vale? Este programa sí lo llevamos íntegramente nosotras, que es el CO3, con esta Comunique y Comparte, porque son episodios muy diferentes. Es decir, cada episodio da cobertura a algo, una novedad que haya en la comunidad universitaria en ese momento. Ya sea una exposición, un premio, la firma de un convenio, la colaboración de la universidad con, bueno, pues con algún actor social. Entonces, bueno, pues este directamente nosotras vamos viendo semanalmente, abrimos el canal UGR y vemos algo que nos interesa y localizamos a la persona responsable para que venga a contarnos los proyectos en la radio. Pues, por ejemplo, además lo vamos haciendo muy de actualidad, de repente, pues bueno, pues hay terremoto. Oye, pues vamos a localizar a una experta en movimiento sísmico y que venga a hablarnos de por qué se están produciendo los terremotos, ¿no? Entonces, pues va un poco en la actualidad y de lo que también nosotras nos apetece. De hecho, una de las cosas a las que nos hemos comprometido con el concurso de radio es que las personas participantes, las personas ganadoras, le haremos una entrevista que será difundida a través de este programa de CO3 para que también las personas participantes tengan visibilidad en la comunidad universitaria, ¿no? Que es muchas veces lo que se pide también es reconocimiento. Aquí se ven algunas métricas, bueno, que me parecen interesantes, como por ejemplo que somos muy escuchados en Estados Unidos. A mí es algo que no deja de asombrarme, pero bueno, ahí está, ¿vale? Bueno, guía de buenas prácticas de radio. Cuando acedéis a Radiolab en nuestra página web vais a ver que están los valores de la radio. Esto sobre todo lo tenemos pues para guiar al estudiantado, pero son cosas básicas. El respeto a los derechos humanos y los valores universitarios simplemente. Pues evidentemente compromiso con los derechos humanos, que no haya actitudes racistas ni discriminatorias, compromiso con los derechos de las mujeres, en fin. Cosas de... Se puede hablar, esto lo decimos mucho, se puede hablar de todo en la radio. La cosa es cómo lo hablamos, ¿no? Porque evidentemente somos un altavoz universitario y, bueno, pues tenemos que ser responsables con cómo tratamos ciertos temas. Y, bueno, esto es lo que decía, colabora, ¿no? Tenemos totalmente abierto nuestro despacho del Quinto Centenario. De hecho, uno de nuestros despachos es un pequeño estudio de grabación y, bueno, podéis venir a conocerlo. Hay algo que me gustaría recargar y es que las diferentes personas que quieren colaborar con Radiolab muchas veces dicen, bueno, es que, mira, yo tengo una carga docente que es tremenda o los estudiantes que me dicen, mira, sí, pero es que yo en febrero, por ejemplo, es que es imposible. La periodicidad de la grabación la decidís vosotras. Es decir, podéis hacer un programa al año, podéis hacer tres, podéis hacer dos y probar y decidirnos sacarlo. Nosotros funcionamos, ahora lo explicará Pablo, normalmente con falso directo. Es decir, grabamos como si fuese un directo, pero se edita y se emita posterior. Entonces, se pueden hacer cambios. O sea, se le puede decir, Pablo, que es maravilloso, Jacobo también, se le puede decir, oye, mira, esta parte, córtala o esta parte, quiero repetirla porque no estoy muy contenta, contenta con lo que he dicho, ¿no? Que hay una red de seguridad y que yo creo que si venís a conocernos os vais a sentir cómodas con nosotros porque creo que intentamos hacerlo con mucho cariño. ¿Cuál es el proceso? Vienes, establecemos un programa, ya sea puntual o no, lo puedes grabar aquí, también se puede grabar online porque de hecho grabamos muchas veces con gente que está en Madrid, que está en Barcelona y lo hacemos a través de videollamadas. El programa se monta, se le graba una careta, se monta, se sube a las redes sociales, a Spreaker, a Spotify y lo difundimos. Lo difundimos a través de Instagram, lo difundimos a través de Twitter, lo difundimos a través de Infoconfe, es decir, que todo el tema de difusión, creamos una noticia en nuestra web, ¿no? Ya tenéis el siguiente episodio disponible de decir que todo el tema de la difusión lo cubrimos nosotros, de la edición también, que solo os tenéis que preocupar por venir y, bueno, contarnos algo que sea de valor para la universidad. Que es todo, de hecho es todo. Así que, bueno, pues eso sería como Radiolab, ¿no? En este marco, pues decidimos hacer el primer concurso de Radio Digital Universidad de Granada. Vale, ¿quién puede participar en este concurso? Básicamente casi toda la ciudadanía de Granada, porque es para estudiantado, PD y PA, y decidimos incluir a última hora egresados y egresadas que nos escribieron, nos dijeron, oye, mira, a mí me interesa este tema. Algunas categorías, ¿vale? Tenemos 12 categorías. Creo que cualquier programa vais a poder encajar en cualquier programa, básicamente, porque mejor guión original, mejor producción. Valores de nuestra universidad, que tiene diferentes categorías. Igualdad y diversidad, vida saludable, sostenibilidad, culturas y contraculturas. Mejor materiales docentes, mejor comunicación científica, premio trayectoria Radiolab, que esos son programas que ya están en parrilla, que queríamos tener, bueno, un guiñito, ¿no? A personas que ya hacen programas con nosotros. Premio Campus Ceuta y Melilla. Queríamos que muchas veces, pues, la barrera geográfica, pues, nos impide tenerles un poco en cuenta y queríamos que las personas participantes de Ceuta y Melilla tuvieran como una categoría especial para ellas. Premio Programa Más Popular. Y segundo Premio Programa Más Popular, que me diréis, bueno, vale, ¿y esto cómo va? Pues, el envío de programas, que ahora lo veremos en el cronograma, se hace hasta el 7 de febrero. Nosotros, en el plazo de un mes, publicaremos todos los programas que nos hayáis mandado, el 1 de marzo, y le daremos difusión. Bueno, los que sean más reproducidos, los que sean más reproducidos, porque nosotros tenemos acceso a las métricas, pues, tendrán los premios de popularidad, ¿vale? Y luego habrá una jornada final y una entrega de premios el 10 de mayo de 2022. Pero, bueno, otra cosa que quería comentar, os volvemos a categoría. Cuando nos enviáis la pieza, ¿no? La pieza tiene que ser original, podéis enmarcarla en tres categorías. O sea, podéis participar en tres categorías a la vez, en hasta tres categorías. Es decir, yo me quiero escribir en mejor guión, me quiero escribir en mejor producción, y también en igualdad. ¿De acuerdo? Las categorías de popularidad quedarían al margen, ¿no? No te podéis inscribir, sino que una vez que se publiquen, pues, tenéis, además, podéis ganar también más popularidad. ¿Cuáles son los premios? Que esto es otra de las cosas que se preguntan. Bueno, pues, evidentemente, la certificación. Se hará también difusión y un programa entrevistando a las personas o a las personas que participen. No sé si lo he dicho, pero pueden participar hasta tres personas de un programa. Se hará también una entrega de premios, bueno, para tener un poco de reconocimiento institucional hacia estas personas, docentes, estudiantes, que están haciendo ese esfuerzo. Y luego daremos también, cada grupo, ¿no? Se le dará, pues, una suscripción anual a Filming. No sé si conocéis la plataforma, seguramente sí. Quizá las personas más jovencitas no, pero, bueno, es una plataforma de cine y serie parecida a Netflix, pero, bueno, si se me permite decir, para mi gusto, con una mayor calidad de contenido, ¿no? Tiene una mayor calidad de película, de cine, de versión original, de, bueno, tiene bastante calidad. Entonces, bueno, si presentas un programa con tres personas y ganas esa categoría, se os dará tres suscripciones de un año a Filming. ¿Vale? Requisitos y cosas que no hemos comentado. Las piezas de los programas tienen que ser libres de licencias. Tienen que ser entre 15 y 20 minutos, para que no sea tampoco algo muy largo. Libre de licencias me refería a, ahora lo explicará Pablo, pero que la música no tenga copyright, ¿vale? La música, la sintonía o lo que utilicéis. Otra cosa que debéis saber es que los programas, como hemos dicho, serán subidos y reproducidos. Es decir, que los subiremos a las redes sociales de Radio Lab, se subirá, evidentemente, con vuestro nombre, vuestra autoría, pero que, bueno, que serán reproducidos y serán emitidos, ¿no? Que tengáis en cuenta que aceptáis esa base. Y, bueno, no sé si tenéis dudas. Yo poco más que añadir en el concurso. No sé si mi compañero Alex quiere decir algo. O si se me ha quedado algo que él quiera añadir. No sé si... No, no, bastante completa. Vale, pues, os cedo la palabra. ¿Dudas sobre el concurso o las bases antes de pasar a la instrucción? Me preguntan por aquí, Álvaro, ¿dónde se pueden consultar las bases? Pues en nuestra página web, Álvaro, de hecho. Si ves aquí el cartel, que ahora lo pasamos, pero vamos, ahora te pasamos los enlaces, no hay problema. Ves más información en concurso-bajo Radio Lab UGR. Ahí abajo te viene el... Eso es una noticia, una web con el resumen. Y abajo pones más información. Y ahí en PDF tienes todas las bases para consultar de manera detallada, ¿vale? De hecho, hay una cosa que ahora explicará Pablo, pero hay dos categorías que son un poquito especiales, que es mejor guión original y mejor producción. Que es que hay que entregar una especie de fichita un poco más completa, donde, bueno, pues, se dice de dónde se ha sacado la música y ciertas cosas que eso lo va a explicar Pablo. Pero, bueno, que esas categorías son un poquito más especiales porque son más técnicas. ¿Se puede grabar en el despacho que has dicho de Colabora? Por supuesto, Álvaro, en nuestro despacho, en el quinto centenario, o sea, antigua Facultad de Medicina, en la primera planta, preguntáis por Media Lab, que también nos podéis escribir, nos podéis localizar, porque todos los días publicamos cosas y estamos activas en redes sociales. Es decir, que es muy fácil. No tenéis que hacer algo muy formal, simplemente nos enviáis un tweet o un tal, un mensaje privado de decir, oye, mira, que voy para allá, puedo ir el lunes. Y quedamos, nos tomamos un café aquí con vosotras y tenemos uno de los despachos, aparte de este en el que estamos ahora haciendo esto, pues tenemos un despacho que es, de hecho es el que está Pablo, ahora a lo mejor lo puedo enseñar, tiene la mesa de sonido, tiene su ordenador, tiene sus micros y ahí podéis grabar. Como decía, si queréis controlar vosotros mismos el programa, no hay problema. Si queréis que lo hagamos en la edición vosotros, pues lo hacemos nosotros. Eso para colaborar, de manera, bueno, para hacer un programa de la pajilla de Radiolab. Para participar, no sé si me preguntas, para participar en el concurso, si se puede grabar aquí. Eso tendría quizá que con preguntarle un poco más. Yo creo que no habría problema, ¿no? Le pregunto a los compañeros. No sé si eso está estipulada en la base, si se puede grabar aquí el programa. Desactiva el micro. Ahí sí, perdón. No me aclaro, espérate. Espérate, desactivo yo. Que en principio entiendo que sí se podría grabar desde aquí. Lo que pasa es que, claro, hay dos categorías, que es mejor producción, o sea, la categoría de mejor producción habría que ver cómo se plantea si se sentaba aquí, si podría grabar, pero que luego, si se quiere participar en esa categoría, debe producirse, o sea, lo debe producir la persona que forma parte del grupo, que la producción no quede de nuestro lado. ¿De esa acción? Claro, yo estaba contestando para participar normalmente con nosotros en las radios, fuera del concurso. Evidentemente, se puede grabar aquí, nosotros editamos, distribuimos y nos tenéis para lo que necesitéis. A la hora de grabar para el concurso, como dice Ale, bueno, pues quizá para concurrir a la categoría de mejor producción pues sería un poco complicado porque, claro, alguien que, por ejemplo, esté lejos o que no pueda venir hacia el estudio pues ya habría un agravio comparativo con otras personas. Evidentemente, la voz se va a escuchar mejor porque tenemos una mesa de sonido, tenemos micros y tenemos un material que tiene ya una cierta calidad. Entonces, bueno, pues por ahí. Algunas dudas que tengáis, alguna duda más, podéis deshacer los micros si queréis, no hay problema. ¿Se puede participar en dos grupos distintos? Ana, ¿a qué te refieres? Dos grupos, dos programas, por ejemplo, enviar dos programas. Sí, o sea, tener como dos compañeros distintos y hacer dos programas distintos, sí. Sí, no habría problema. Lo que pasa que, claro, lo que sí se te premiaría, evidentemente, imagínate que ganas con los dos programas en dos categorías distintas. Se te daría un premio, una suscripción, entre comillas, pero que no habría problema. Es decir, no hay problema con eso. Lo que pasa es que no podemos darte dos premios, digamos, dos suscripciones, es decir, se te premiaría por una, pero no hay problema en que tú concurras con esa categoría. Y no sé si hay más dudas o más... A ver. Vale. Deciros que la gente, por ejemplo, que ya participa con nosotros en programas en Radiolab, si quiere concurrir a otra categoría que no sea como el premio a la trayectoria, tiene que hacer una producción específica para el programa, ¿vale? O sea, que no hay... Ya las personas que son activas en nuestra universidad que hacen radio, no hay ese tampoco ese agravio como vosotros vosotras, ¿vale? Si quieren hacer algo, tienen que hacer un programa especial para esto. Y creo que, por mi parte, nada más, quiero ajustarme y darle paso a Pablo. Os explico, ¿no? Pablo, como digo, coordina aquí la radio universitaria, aquí en Media Lab. Va a explicaros muy brevemente, porque claro, es media horita lo que tenemos, como las fases y tal, y luego vamos a pasar, como hemos dicho, un pequeño formulario que es anónimo para que nos digáis en qué queréis que profundicemos más y, bueno, pues haremos una pequeña formación en lo que veamos que necesitáis más o que tenéis más interés para tampoco, no sé, queremos que eso os sea operativo. Y pocas cosas más. Decir que Pablo, además, bueno, pues que tiene mucha experiencia en radio y aparte de ser, bueno, es musicólogo, técnico de sonido y además va a empezar a dar un, dentro de un par de semanas, creo que comienzan las inscripciones, un curso de podcasting ya muy profesional, muy amplio en Casa de Porra. Es decir, que bueno, pues que nos adelantamos con esta formación. Pablo, todo tuyo. Se adelantan, se adelantan. ¿Me escucha bien? Vale. Como ha dicho la compañera Sandra, primero, muchas gracias por la presentación. Esto va a ser un recorrido muy breve, por lo que va a ser una producción de un programa de radio. Igual, sabéis que el espacio lo tenéis, pero yo lo que voy a dar son los consejos básicos para que con las herramientas necesarias podáis hacer vuestros programas en casa. Entonces, voy a compartir pantalla vamos a ver. Vale, me gustaría que esta presentación fuese interactiva. Yo, si pregunto, si me queréis contestar tanto por micrófono como por chat, estoy atento porque lo voy a leer seguro y vamos a interactuar un poco entre todos. Vale, tenemos el primer concurso de radio digital de la Universidad de Granada. A ver, esto es una cosa que si yo en mi momento de haber estudiado la carrera lo hubiese podido hacer, lo hubiese estado muy agradecido de poder participar y más de que me diesen nociones sobre radio, que por entonces ya las tenía, pero el hecho de participar siempre es como dice, vale, te están dando voz a una cosa que tú quieres comunicar y que te den la oportunidad de hacerlo, yo creo que es algo de valorar. Entonces, este es el primer concurso, de aquí esperamos que se hagan más ediciones y con ello vamos a dar paso a las nociones básicas. ¿Estáis viendo la presentación, no? Vale. Primero, lo más importante, más que cualquier otra cosa, más que... Sí, dime. Dale a presentarse para que se vea más amplio. Perdona, gracias. Nada, nada. Ya se ve mejor, ¿no? Vale. Lo más importante, más que cacharro, micrófono, que si mesa, que si ordador, que si programa, es la preparación. Hay una ley que dice que el 20% de las cosas que tú hagas repercute luego en el 80% total. Es algo así. lo poco que haga con la preparación, al final y al cabo va a repercutir lo bueno que sea el programa. ¿Qué quiere decir? Que tengamos en cuenta qué materiales vamos a utilizar. ¿Se os ocurre qué materiales se pueden utilizar en radio? ¿Alguien? Vale, si no lo sabéis lo digo yo, pero es que yo ya lo sé. Aquí no se puede, no puede. Están hablando por el chat también. Ah, vale. Vale, ok. Comenta un micro. Un micro, vale. Exactamente, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de radio es un micrófono. ¿Vale? Pero qué pasa si no tenemos ese micrófono? Un micrófono como tal. Ahora luego os enseño los cacharrillos que tenemos por aquí por la radio. El orador puede hacer esa función perfectamente. Una de las intenciones de hacer este concurso de radio es que cualquiera puede hacer el programa. Ese cualquiera entra con que, bueno, mínimo de equipo técnico tendrá que tener, ¿no? Con el orador se puede hacer. Pero ya veremos más adelante que hay unas diferencias técnicas que va a hacer que nuestro programa se escuche mejor o peor y que luego lo valoremos como dentro de la categoría de mejor producción como una producción que esté bien hecha. No significa tampoco que por tener mejores medios entre directamente en esa producción, en mejor producción. Pero ahí está. Luego, cuando nos imaginamos que tenemos que hablar ante la radio tenemos que estar pensando en que siempre nos va a escuchar un público. Ese público en radio existe y no existe a la vez. Quiero decir, es siempre unidireccional. Cuando nosotros contamos algo a la radio nadie nos está contestando en el momento. El público que se encuentra como oyente siempre nos referimos. Bueno, atentos quedan nuestros oyentes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos contando. Significa que la respuesta que vamos a obtener sobre ello va a ser después de grabar el programa. Esto es una diferencia que existe entre los programas que son emitidos online, que son de montaje y luego los programas que son en directo. Los programas que son en directo sí pueden incorporar una interacción directa con el público, lo que significa que podemos pinchar un teléfono es decir está entrando una llamada vamos a hablar con este que quiere comentarnos sobre esta cuestión que hemos hablado antes. Eso por ahí. Cuando hablamos ¿cuáles son nuestros medios? ¿Se imagináis cuál es el medio principal? miro el chat por si acaso puede ser una pregunta un poquito más difícil podéis también encender el micro si queréis y así ya directamente lo escucho porque tengo la presentación vale dice Manuela recursos digitales vale exactamente el medio es directamente un recurso digital porque en cuanto grabamos nuestro podcast estamos hablando de podcast estamos hablando sobre que vamos a subir un archivo a un recurso digital que la gente va a consultar luego en diferido lo que significa que después de haber publicado el podcast lo vamos a poder escuchar pero el medio principal de la radio es el sonido lo que significa que a diferencia de la televisión tenemos la imagen y el sonido en radio solo podemos hablar de sonido es decir todo lo que expresamos lo hacemos a través de la voz lo que significa que siempre hay que mantener una conciencia de cómo orientamos nuestra locución y nuestra entonación a cómo expresamos lo que estamos diciendo que hay que tener una coherencia entre lo que se está diciendo y lo que se está expresando con la voz esa es una de las bases de la radio tipo de realizaciones cuando hablamos de hacer un podcast hablamos de que se puede hacer de manera que ya lo he anticipado antes como directo o como montaje lo que significa que como directo estamos haciendo una producción que en el momento insito se está grabando para que ese archivo se quede tal cual subido en la red o emitido en antena en este caso en la red hablamos de que si tenemos un locutor en directo estamos hablando que el mismo locutor está haciendo de realizador técnico de técnico es una figura que siempre me ha sorprendido la verdad porque es imaginarse que la persona tiene que estar siempre pendiente de que va a entrar en antena que materiales tiene que haber preparado antes tiene que tener una escaleta súper bien organizada un programa súper bien claro sin a cabo el locutor es siempre el técnico y por tanto cualquier cuestión técnica que falle en el momento tiene que estar también pendiente se me viene a la mente por ejemplo no sabéis si habéis escuchado Canal Fiesta Radio el que hace Canal Fiesta Radio es una persona podéis escucharlo y aparte de que bueno es una persona pero luego lo que hace es que también deja una playlist en el que va soltando los archivos y se libera un poco de hacer un programa como los que hacen la gran desproducción pero eso sería un ejemplo luego tenemos el directo de dos o más locutores lo que significa que aparte de los locutores que haya la responsabilidad queda más homogenizada entre las distintas personas lo que significa que puede haber una persona más homotécnico y luego las personas que hagan de locución igualmente hay que dejar material preparado hay que tener una escaleta clara un guión técnico claro y también literario es lo que significa que al fin y al cabo hay que tener una mínima preparación en todo hay que tener una preparación pero en esto más todavía entramos luego en el montaje lo que sería que montaje de un locutor al fin y al cabo es con que funcione el ordenador y sepas que el programa está funcionando y que le está tratando de grabar lo estás haciendo porque todo lo que vas a hacer va a estar luego en lo que se llama la postproducción una cosa que no he aclarado antes es que siempre la preproducción es todo lo que hemos preparado la producción es lo que estamos haciendo en el momento y la postproducción es todo lo que se hace a posterior lo que significa que siempre eso de que bueno luego se puede arreglar en postproducción no siempre es cierto pero en este caso es la parte más importante tenemos luego y este es el caso de Radiolab que el montaje se haga entre dos o más locutores el formato que nosotros manejamos ahí está marcado porque al fin y al cabo es yo contacto con una persona por ejemplo en el programa de ECO3 esta persona viene a contarnos sobre lo que ha investigado y yo hago por ejemplo de control técnico y además de locutor a no ser que esté Jacobo o mi compañero que me haga de técnico entonces estamos solamente estoy yo de locutor solamente o el de locutor lo que significa que está todo mucho más repartido lo que significa que también es todo mucho más relajado y algo que ocurre en un montaje que ya lo ha dicho mi compañera Sandra es que si en el momento en el que te equivoca como acabo de hacer tú puedes cortar y puedes repetir y decir vale no hay problema y decir se puede regrabar no hay ningún problema para eso está el programa se graba se borra se pone lo que sea porque luego todo va a estar en la producción por ejemplo el tipo de realizaciones ya lo he comentado el programa que llevamos aquí en en Radio Lab el cine club universitario que estamos últimamente todas las semanas tenemos un programa sobre él lo podéis escuchar en Spreaker en ese caso tanto Jacobo como yo estamos pues de parte de técnico y de locutor en el que preguntamos o en el caso de Cotré a un investigador o en el caso de Cine Club a Juan de Dios Sala lo que ocurre en esa semana lo que hayamos programado eso es la interacción que que hacemos todos siempre muy preparados para esa preparación tenemos un guión técnico literal vale voy a salirme de aquí y si os parece lo que voy a hacer es que os lo voy a mostrar a ver si si puedo estáis viendo la pantalla ¿no? sí Pablo aquí tenemos la noticia de Radio Lab y si si se ven un poco por aquí a ver en categoría viene las personas participantes que deseen inscribirse a las categorías de mejor guión original y mejor producción deberán adjuntar el programa junto a este modelo de guión técnico literario este es el guión técnico literario que ofrecemos vale recomendamos utilizarlo sobre todo para las anotaciones técnicas y de música y efectos ¿por qué? porque como os ha explicado mi compañera Sandra una de la de los requisitos en cuanto a presentar un programa es que la música y los efectos sean de uso libre que significa que si vais a utilizar una música tenéis que citar qué música habéis utilizado con tal de saber de que esa música es libre vale por ejemplo una una aplicación práctica sobre este guión técnico literario tenemos el título de POC por ejemplo CO3 vale es considero muy importante escribir y tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer aunque sea una tontería vale yo ya sé que el programa va de CO3 vale pero ya el hecho de escribirlo ya te mete en qué estás haciendo el primer concurso de radio la fecha pues la fecha hoy 25 del 11 del 21 una duración aproximada esto ya te hace una idea vale queremos que dure 10 minutos 20 media hora sabéis que otra de la fase es que dure entre unos 15 y 20 minutos si no recuerdo mal si no si es así no se podéis pasar de esos minutos sobre todo por tiempo y por efectividad 20 minutos participantes por ahora yo y la clase de unzo dime la fecha que es cuando se graba o cuando se sube la fecha yo la pongo cuando se graba al menos si claro porque cuando se sube lo vamos a subir nosotras cuando lo entreguéis a partir del 7 de febrero que lo entreguéis entonces la fecha de subida no lo vais a saber os lo vamos a avisar cuando esté subido evidentemente y tendréis los enlaces y se va a difundir pero que no lo vais a saber entonces bueno pues fecha la fecha es la que lo grabáis esto va a servir perdona Pablo lo intervengo va a servir para dos cosas una para poder concurrir a estas categorías que son bueno un poco más específicas para gente que trabaja más el tema de comunicación y también va a servir aunque no quieras concurrir a mejor producción también creo que os puede servir Pablo como para tener claro lo que vais a hacer para tener el programa ordenado y para este tipo de cosas y ya yo debo intervenir gracias Sandra exactamente sobre todo por tener una como lo estaba diciendo antes una noción clara de qué es lo que vaya a preparar como he dicho es más importante que incluso ponerse el micro y empezar a decir cosas que no tengan sentido no mínimo preparación aunque sea una improvisación que también se puede dar se puede dar que con dos o tres líneas empezáis a improvisar sobre un tema o a debatir o cuestiones que empiezan a surgir por ejemplo en una mesa redonda o así ese tipo de cosas pues tienen también un guión vale en cuanto a fechas de subida como bien ha dicho mi compañera nosotros subimos los programas en el caso de que queráis realizar un podcast por vuestra cuenta yo pondría la fecha en el que he grabado el programa es decir cuando se ha grabado el programa no cuando he preparado el guión cuando voy a grabar el programa ¿por qué? porque luego la edición puede tardar más o menos tiempo por cuestiones técnicas puede surgir cualquier cosa técnica desde que el ordenador se te rompe a que el programa te esté dando fallos que es muy común ese tipo de cosas no las controlas pero sí controlas que cuando ya tienes grabado el programa es en el momento en el que estás fechando vale contenido contenido el contenido nos referimos por ejemplo a que si yo pongo locutor 1 yo sería Pablo buenos días estamos aquí en otro programa de cotre ¿vale? locutor 2 esto es un ejemplo ¿vale? se puede escribir lo que sea es totalmente libre también es cierto que a lo mejor el locutor 2 si es una entrevista no va a prever que es lo que va a decir ¿no? pero sí que es cierto que si la producción es ya prevista entre dos o más personas pues a lo mejor sí tiene una especie de de guión hecho entonces pues buenos días así duración de la presentación esto sería por ejemplo hablaremos de presentación perdona Pablo una pregunta es que yo no tengo ni idea de todo esto pero eso a lo mejor es una pregunta muy básica en el contenido tendríamos que redactar todo o sea todo lo que por ejemplo sí todo lo que se va a ver en el podcast me refiero si yo soy locutor 1 buenos días fulanito tal 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 si la otra persona más o menos sé lo que me va a contar ah pues buenos días estoy encantada de estar aquí no sé cuánto ¿todo eso se tiene que redactar ahí en contenido? no no todo es decir todo lo que te sirva a ti para hacer el programa vale exactamente de guía vale vale exactamente yo por ejemplo hoy he hecho un programa de eco3 en el que no he redactado todo lo que digo otras veces sí porque igual tema un poco más complejo no sabes tanto no tienes esas nociones que necesitas saber para que tener esa seguridad como especie de guión ¿no? para que tú no te vayas por otra línea o por otras zonas vale exactamente sobre todo para que tú vayas encarrilada exactamente vale guay gracias luego con las experiencias sobre todo en programas de entrevistas lo que hace es que ya tal cual te está contando la otra persona tú ya vas diciendo vale si le digo esta pregunta sé que va a tirar por aquí ya lo anticipa vale la pregunta sobre esto es que yo ya creo que ya vamos a terminar el programa o voy a preguntarle sobre esto que se está yendo de madre de la rama entonces claro pero eso lo improvisas en el momento escribirlo sería una tontería a no ser que tengas una libreta y digas vale me lo apunto y tengo ahí la idea para que no se me escape porque me está contando muchas cosas vale sí pues ya está aclarado gracias vale muchas gracias sobre todo lo que es este guión es para que las cuestiones técnicas vayan con la literaria por sus técnicos literarios la la duración por ejemplo un minuto ¿vale? música de efecto la música de colchón es muy utilizada sobre todo en los programas de podcast esa música habría que citarla es decir la he sacado de Audionatis por ejemplo es una librería de recursos que ahora lo vamos a ver y sobre todo para tener constancia de que eso está ahí vale volvemos a la presentación vamos ya está ahí equipo básico para grabar el ordenador ya lo hemos mencionado sin embargo hay una cadena de sonido que si se tiene mejor sobre todo en cuanto a cómo se escucha y cómo la gente va a escucharlo nosotros ya tenemos el oído hecho porque hemos escuchado un montón de vídeo de podcast de música en el momento en el que veas que hay un sonido que dice bueno esto está grabado con un micro pero un micro así anda por casa se nota pero no es impedimento para grabar un buen programa de hecho la idea es siempre mejor a tener un micrófono súper bueno y que no sepas qué decir eso está clarísimo en cuanto a esto quería empezar a hacer pruebas con los programas no sé si tienen mucho tiempo si tengo que recortar no sé Sandra o Ale de todas maneras voy a empezar a meterle menos nada digo que si me meto a hacer prácticas y me da tiempo o si puedo extender o no yo creo que eso vamos a dejarlo para una segunda lectura Pablo porque como también cómo hacer con el móvil y tal de todas maneras como vamos a ofrecer el cuestionario vamos a hacer una segunda formación y si queréis y os apetece nos centramos más en el tema de la edición vale pues entonces rápido bueno cuestiones básicas este programa Audacity vale Audacity para quien no lo conozcáis es un programa de software libre lo que significa que tanto para los creadores como para los consumidores pueden utilizarlo de forma gratuita y los creadores significa que pueden modificar su código algo que no nos interesa pero que si queremos utilizarlo ahí está para descargarse y gratuito directamente al abrir el programa tenemos una lo que se llama una pista de audio nosotros le damos a grabar empieza a grabar hola estoy en un programa de O3 en el primer concurso de radio de la Universidad de Granada vale si yo ahora le doy creo que se tiene que escuchar ¿se escucha? no, no no, no vale, bueno si tú le das se escucha bueno nociones básicas aquí eliges el hardware no se asusten significa el micrófono con el que está grabando normalmente cuando tenemos un ordenador con que cliquemos en Realtek High Definition micrófono ya está vale sí que es cierto que si ya añades otro dispositivo siempre te va a salir el nombre de ese dispositivo por ejemplo USB Audio Code que es la mesa que tenemos aquí en radio vale entonces si yo ahora grabo aquí tengo aquí micrófono hola ahora estoy grabando con el micrófono de la sala de radio y esto habría que ajustar los niveles bueno no lo escucháis pero yo se lo escucho vale diferencias básicas si yo grabo con un micrófono de ordenador no puedo controlar el volumen si yo grabo con un micrófono de una mesa de sonido o tarjeta sí puedo controlar el volumen significa eso que sea peor el sonido en principio tienes tú que alejarte del ordenador para que se registre con menor volumen si tú tienes un micrófono que puedes controlar el volumen simplemente cambias el volumen vale seguimos la cadena de sonido básica es siempre la de un ordenador como os he dicho un ordenador una tarjeta de sonido en nuestro caso tenemos aquí una mesa que si me da tiempo os la enseño y luego el micrófono el ordenador se conecta por USB a tarjeta de sonido y la tarjeta de sonido se conecta al micrófono por un cable que se llama XLR que es si bueno os lo voy a enseñar por aquí este es un micrófono vale y ese es el cable que menciono vale tiene esta forma vale se inserta aquí y luego se inserta la mesa luego como comento si hay más de un interlocutor lo único que hay que hacer es añadir tanto micrófonos como interlocutores haya de sentido común pero si no se tiene micrófono pues lo que se hace por ejemplo hablando de un ordenador pues se pone el ordenador en medio o el móvil en medio y que se grabe la conversación igual si una persona está más lejos se le va a escuchar más lejos que si está más cerca aunque sea de sentido común son cosas que no controlamos cuando estamos en el momento ni siquiera yo cuando estoy en el momento grabando un programa y estoy haciendo de locutor y de técnico porque estoy pensando en cosas distintas entonces no está mal avisarlo luego igual lo que es la tarjeta de sonido se puede conectar a un distribuidor de auriculares lo que significa que estos auriculares se pueden multiplicar en varias señales para que cada uno tenga su referencia pero como se trata de una grabación al fin y al cabo quien haga de técnico está controlando el sonido no sé si son muchas cosas igual pero yo si me queréis parar me paráis ¿vale? sí, dime te quería preguntar una cosa te está refiriendo al sonido pensando en que tiene algún espacio micrófono el ordenador pero yo quería preguntarte por el sonido que recibe si no tiene a la persona por ejemplo que quiere entrevistar delante y la tiene al teléfono o no sé qué días son mejores para que la calidad de sonido sea buena al hacer una entrevista a alguien que no está presencialmente contigo vale es buena esa pregunta muy buena yo recomendaría sobre todo hacer uso de las plataformas digitales ¿por qué? porque al fin y al cabo lo que te está asegurando es que el ordenador es lo que estás viendo es lo que estás controlando la plataforma Zoom es muy buena para hacer este tipo de cosas virtuales o no presenciales porque tú le das a grabar sabes que estás grabando y en el momento en el que termina de grabar se acabó tienes el archivo puedes meterlo en el programa y ya empiezas a editar en cuanto a móvil es un poquillo más complejo porque tendrías que descargarte alguna aplicación para grabar la conversación decir que estás grabando la conversación y cortar luego traspasar ese archivo al ordenador y así es buena esa pregunta porque además últimamente hemos hecho algún co3 algún programa de entrevista en ese formato de hecho el último que he hecho hoy ha sido así tenemos una tarjeta de sonido esa por ejemplo una que manejo yo es un ejemplo no nada de marca ni nada así es un ejemplo pero sí que es cierto que ya a precios muy económicos muy básicos se pueden encontrar herramientas muy útiles esta es una de ellas smartphone esto igual es una cosa que os huele a la cabeza igual no que ya lo sabéis pero hay aplicaciones que te permiten grabar el sonido y luego editar dentro del mismo móvil tenemos este programa que se llama N-Track Studio es el mejor que he visto en cuanto a edición de sonido en móvil lo que hace es que si queréis en otra sesión lo que puedo hacer es explicar cómo funciona en el móvil porque ahora con el móvil un poco rollo se ve cómo grabas el sonido y luego podéis insertar pistas dentro de y en ellas puedes controlar el volumen en el momento en el que tú quieras que se baje el volumen de la música de colchón por ejemplo y da paso a la locución a ese tipo de cosas o sea que es muy útil sobre todo si no tenéis ordenador el móvil tiene también como sabéis ahora los últimos las últimas generaciones no tanto sobre todo de iPhone pero sí que tienen una entrada de a ver si puedo pillar mi móvil tienen aquí una entrada de USB esa entrada de USB se puede aprovechar para que podamos conectar un micrófono micrófono USB que tienen esa entrada de USB para que los dos dispositivos pues se puedan conectar y hacer uso no del micrófono del móvil sino del micrófono más profesional vale seguimos explique explicar una aplicación super sí Pablo antes de que empeces con el speaker ¿cómo se llamaba el programa que nos has enseñado inicialmente? no este de móvil sino sí de hecho lo voy a explicar luego pero se llama Audacity mira mira te lo doy aquí vale explique he tenido problemas ahora porque quería configurar la sesión para mostrarlo pero no sé por qué no se me abre igual si queréis en otra sesión podemos explicarlo pero explique que es una aplicación muy útil sobre todo para hacer programas en directo ¿por qué? porque su interfaz es muy clara muy intuitiva tú arrastras un archivo y ya sabes que el archivo que has arrastrado y has puesto está ahí para que cuando le des al play esté sonando punto y en el momento en el que está sonando se está grabando cuando tú le hayas dado a grabar luego también tiene una barra de textos de sonido que lo puede intercambiar por ejemplo por algunos que tú hayas creado y quieras insertar ese tipo de cosas trigger es la misma plataforma en donde nosotros subimos los archivos de radio que significa que es una aplicación y una plataforma ¿vale? Audacity Audacity es el programa que he enseñado antes este si lo puedo abrir ahora no sé si lo estáis viendo si no antes os he explicado los controles básicos que serían por ejemplo vamos a ver grabar grabar le das a grabar y empieza a grabar para que empiece a grabar hay que entender que cuando tú le das al botón de grabar pasan muchas cosas detrás del ordenador pero para el nivel que estamos manejando es suficiente con tal de transmitir la genial idea que se nos ocurra para este concurso ¿vale? tenemos aquí los controles de hardware que significa que pinchamos nosotros pues de donde queremos que entre el sonido si queremos que entre desde el ordenador pues hacemos las comprobaciones ¿vale? este es el micrófono del ordenador pues le damos a grabar sabemos que este es el micrófono del ordenador y se está registrando ahí el sonido aquí tenemos dos perillas de control de volumen tanto para escuchar como para grabar que es distinto antes he dicho que el micrófono del ordenador suele ser estable aquí lo podemos controlar pero no significa que estemos realmente controlando el sonido es una cuestión un poco más compleja pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que estamos modificando el volumen ¿vale? no estamos modificando la ganancia sino el volumen lo mismo con el altavoz ¿vale? la lupa para ver más cerca este botón que significa que podemos arrastrar a ver podemos arrastrar a ver si no ¿vale? un archivo esto para cortar por ejemplo seleccionamos y cortamos y poco más si quería pararme a aplicar como podemos insertar un archivo de audio por ejemplo tengo aquí dos archivos la locución y la música ¿vale? que será lo que manejéis seguramente nos venimos al programa voy a borrar los archivos de antes ahí aquí y vamos a ver traemos la locución ¿vale? que ya la habremos grabado solamente dentro del programa y la traemos ahí ¿vale? luego traemos la música y veis que tal cual lo metemos en el programa se carga igual ahora no lo escucháis pero esto sería lo que es la música si nosotros le damos a play escuchamos la música entra la locución siempre que le entre la locución es importante saber cuando en en esta herramienta que pone aquí un lapicillo no el lapicillo no esto que pone aquí una curva ¿vale? nos permite modificar el volumen a través del recorrido del programa que significa que si yo le doy aquí ya me ha creado un punto si yo le doy otra vez me ha creado otro punto lo que significa que hay una diferencia de volumen entre esos dos puntos ¿vale? entonces si algo que parece de sentido común es que cuando entra una voz no puede estar escuchándose la música a tope tiene que bajarse la música y dar paso a la voz porque además son frecuencias intermedias que se chocan entre ellas y se quedan ininteligibles pues esto esta función lo que nos ayuda es a separar eso primero el volumen si modificamos el volumen sabemos que la voz se va a entender y la música también cada uno en su plano volvemos a la presentación igual voy igual un poco rápido o no sabéis que me puedo parar el programa de antes descargarlo probarlo o sea es igual de intuitivo que Audacity resulta muy o sea ves el botón en el círculo o sea que grabar le das a grabar y empieza a correr la pista puedes insertar música como acabamos de hacer ahora en Audacity igual vale la realización la realización siempre es tener claro que es lo que se va a hacer si hay que utilizar una música el colchón que eso ya esté claro vale aquí va la música el colchón y lo ponemos en el guión técnico literario cuando entra la locución de bienvenida bajar música el colchón vale ya igual lleva media hora no media hora sino cinco minutos hablando el otro locutor al que le vamos a entrevistar desaparece música de colchón y hace como acabamos hace con los puntitos y desaparece la música de colchón todo esto siempre sabiendo que la música es libre de derechos de autor para eso tenemos un banco hay bancos de sobra de música no hace falta crear nuestra música no es necesario que sea original lo que sí es necesario que sea original es el programa existen plataformas por ejemplo como Audionautix que me gusta mucho porque pone meditativas o intensas dos cosas totalmente opuestas algo intermedio de tiempo vale de velocidad ya le puede dar a encontrar música y ya te vienen ahí un montón de gente lo único que tenéis que hacer es decir que la habéis sacado de ahí que se llama Modern Rock 2 y con eso sabemos que vosotros habéis cogido la música de esa página vale tenemos hay otras páginas yo recomiendo Audionautix y Archive.org porque son librerías muy buenas de sobre todo Archive.org de imágenes de vídeo de música Audionautix es solo de música pero igual ahí tenéis otro ejemplo tipo de licencia esto entra un poco en lo que significa para cada autor el que uséis su música para eso hay una ley que se llama las licencias de gratis como que el autor especifica cómo queréis que utilice su música en este caso o su imagen o cualquier archivo digital existen los de atribución permite copiar y mostrar y distribuir el contenido los de misma licencia que permite también distribuir el contenido solamente bajo el mismo tipo de licencia que tenga el original es decir respetando el mismo tipo de licencia no comercial significa que no podéis sacar un rendimiento o un rédito económico no modificar significa que si viene ese símbolo no podéis modificar lo que es la música por ejemplo si tenéis a vez cargado la música y le cambiáis el pitch que la no que sé la como se dice el pitch es la tonalidad vale eso sería modificar lo que es el el producto original no se podría hacer porque el autor te está diciendo que no puedes hacerlo vale y ya lo último en cuanto a la producción de programa es la publicación cuando venimos aquí al programa de audacity tenéis aquí una opción de archivo exportar ya más ya viene aquí exportar como mp3 exportar como wow esos dos archivos en formato más bien dicho son los más comunes en cuanto a exportación de sonido punto o no lo suelo utilizar porque suele degradar y comprimir más el sonido pero recomendamos que para enviarnos vuestras propuestas para el concurso lo hagáis en formato punto mp3 porque porque conservan lo que es la fidelidad del sonido a través de una compresión muy específica de ciertas frecuencias que hace que se escuche prácticamente igual que un punto web el web es el archivo prácticamente original no hay ninguna modificación ninguna compresión ni ninguna historia que devalúe lo que es la calidad del sonido y hasta ahí la presentación de la producción sonora para vuestros programas de radio si tenéis alguna duda me la podéis preguntar y hasta aquí queda mi presentación ok gracias os recordamos que el tema de la publicación no os tenéis que preocupar en principio para el concurso simplemente en enviarlo en ese archivo en ese formato que ha dicho Pablo porque nosotras lo vamos a subir a las plataformas en ese caso no tendría que preocuparos por esa parte y os vamos a pasar ahora mismo en el chat el formulario para que digáis qué os ha interesado más y en qué queréis que profundicemos para hacer alguna sesión igual que esta online cortita de formación ya más intensiva sobre lo que queráis decir si queréis por ejemplo algo más intenso sobre Audacity pues indicádmelo y no sé si hay preguntas hacia Pablo igual podéis poner en el cuestionario alguna sugerencia esto no me ha quedado claro o quiero profundizar sobre esto como ha dicho Sandra sé que he dicho un montón de cosas seguramente alguna de ellas os llame mal la atención podemos detenernos claro ha sido mucha información porque también claro ya os tenéis que quedar con lo que necesitéis es decir pues si vais a utilizar un teléfono oye pues mira pues cómo se graba a través del teléfono y cuáles son los programas o si vais a utilizar un ordenador o bueno pues ya según las necesidades de cada uno cada uno nosotros aquí desde Medialab yo creo que verdad Pablo es como más complicado quizá explicarlo y claro hay que dar una formación teórica que os lleveis algún contenido que ya ponerte a hacer los animamos de verdad tú pongáis y proveéis que bueno pues ya cuando se tiene una buena idea se empieza a grabar ya el tema de bueno pues de edición de sonido de no sé qué de ponerle una pequeña música pues bueno pues es cuestión de pues darle un poquito una vuelta al ordenador pero no tiene tampoco como son programas muy cortitos no tiene mucho mucho problema pues si no hay preguntas nada más os dejamos el formulario y os damos las gracias os seguiremos manteniendo informadas de las siguientes actividades formativas a través del correo y bueno pues nos seguiremos viendo sabéis que estamos en el quinto centenario como hemos dicho si tenéis dudas preguntas si queréis si os animáis a hacer un programa fuera del concurso con una periodicidad más concreta bueno pues también estamos por aquí así que nada más nos vemos muchas gracias y muchas gracias Pablo gracias ok pues muchas gracias a todos adiós perdona una última cuestión antes de que cerréis no sé si me escuchas todavía Pablo me he perdido unos minutos al final decíais que ibas a pasar un cuestionario por si había alguna otra formación a mirar está aquí lo estoy viendo en el chat ¿no? vale lo estoy viendo ya está estupendo sí 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 venga gracias perfecto